¡SILVATIRO GOL! Buscamos el partido de una buena manera. ¡SILVATIRO GOL! Que venimos con esa responsabilidad, ¿no? Que venimos a dejar una huella. Y bueno, contentos con la victoria. Con el esfuerzo de mis compañeros. Lo que hemos entrenado en la semana lo hicimos. Y las oportunidades que tuvimos las concretamos. La verdad, estoy muy contento y vamos a seguir suministro. Lo que es valiosísimo es que le ganamos a un rival muy difícil. Lo que es valiosísimo es que le ganamos a un rival muy difícil. Y por eso. Y por eso. Hay que vernos, ¡suscríbete al canal!